José Guadalupe Ramírez Reyes, presidente municipal de Sinsunzan, reconoció que el año pasado el festejo del Día de Muertos en su municipio fue práctica, pues no estaban totalmente preparados para recibir estas fechas, por lo que en este año se espera que exista una mayor organización y se reflejen cifras históricas para su municipio. Noche de Muertos estamos trabajando en el tema, en equipo con turismo, en equipo con cultura, para darle un levantamiento más. Este año se vienen muy buenas cosas, el año pasado fue práctica porque en sí no sabíamos realmente cómo hacerle, lo hicimos a las prisas, este año estamos preparando todo, en equipo con turismo y cultura. Nos están llamando a agencias de viajes, varias gentes que quieren venir a Sinsunzan. ¿Cuánto es la expectativa? Bueno, pues el año pasado hubo arriba de 15 mil habitantes, de 15 mil visitantes, este año esperemos que logremos 20, 25 mil visitantes al municipio. El presidente mencionó que también para el domingo 2 de octubre se esperan los festejos de elevación al municipio de Sinsunzan, por lo que existirá toda una semana cultural llena de cocineras tradicionales y artesanos de la propia región. Bueno, pues primero que nada, el domingo 2 de octubre es aniversario de elevación al municipio, esperamos un evento muy bueno para nuestros habitantes y que bueno, gocen ese evento que gracias al general Lázaro Cárdenas del Río, se logró la elevación al municipio y bueno, lo que siempre es la semana cultural, concursos, comedia tradicional, un evento grande que esperemos que este año superemos la meta de visitantes. Para concluir, el presidente mencionó que aún era muy arriesgado hablar de una cifra en cuanto al tema de derrama económica, sin embargo, refirió que en turistas se podrían superar incluso a los 20 mil visitantes. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.